Diez familias que suman 53 personas presentaron un amparo de demanda contra el sistema de agua potable y alcantarillado de León-Zapal para tener acceso a agua potable de manera diaria. San Juana, Yolanda y María Isabel forman parte de estas familias que en promedio tienen más de 10 años habitando en San Juan de Abajo. Inicialmente hicieron una carta peticional a la paramunicipal que no quisieron ni recibirles. Ahora decidieron presentar una demanda ante el Juzgado Séptimo de Distrito, Expediente 1166-2023, bajo la asesoría del abogado y activista Juan Pablo Delgado. Y de hecho el estándar ideal, el estándar idóneo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es que las personas tengan al menos 100 litros de agua disponibles todos los días. Y esta agua tiene que ser agua potable, aunque la usemos para bañarnos, aunque la usemos para hacer el aseo, aunque la usemos para cocinar, aunque la usemos para cualquier otra cosa que sea doméstica, no necesariamente tomar, el agua tiene que ser potable. En cambio no es así, o sea, hay gente que no tiene ni para comprar el agua, ni para solventar, ni para arrimarse a ir a las tomas a traer agua. Las tomas a veces no tienen agua. A veces hay unas filas grandísimas que no es fácil de que más si te estás dos horas ahí, imagínate, deje la comida, pues se me va a quemar. O sea, a veces no tenemos ni la solvencia para estar comprando lo de la pipa. La pipa ni siquiera para darle a los animales es aceptable el agua.